Vamos inmediato con nuestro compañero Daniel Arevalo, en esta localidad de Suba y nos entrega información sobre un vehículo que se accidentó contra una poste de la luz en la vía Subacota. Aquí estamos viendo el trancón ya, monumental que se está haciendo a esta hora de la mañana, por lo general el trancón en este importante punto de Suba, pero pues hoy con el accidente pues va a estar peor, así que salgan con tiempito y vayan hasta estos lugares de destino el día de hoy con bastante paciencia. Daniel Arevalo, entréganos toda la información, cuéntenos un poco más cómo está la situación, ya retiraron el vehículo, ya quitaron el poste, cuéntenos, adelante. Así es, Aníbal, ¿qué tal? Nuevamente muy buenos días, pues le reportamos a esta hora cómo avanza la movilidad aquí en la vía que conecta Bogotá con el municipio de Cota. Este es el impresionante trancón que se presenta en este momento debido a que un vehículo colisionó contra un poste y en estos momentos pues las autoridades se encuentran realizando todo lo necesario para retirarlo, sin embargo, en este momento, como ustedes lo están viendo, es importante el trancón que se presenta en este punto de la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar con los conductores precisamente para conocer pues cómo les ha afectado toda esta situación. Caballero, buenos días, ¿cómo se encuentra? Estamos hablando aquí con los conductores para ver cómo les ha afectado todo este trancón. Caballero, buenos días, bienvenido arriba a Bogotá en directo. ¿Cómo hizo el trancón hasta el momento? Terrible, son las vías que nos deja la derecha. Bueno, precisamente, ¿hacia dónde se dirige? ¿Desde qué hora salió? ¿Y cómo lo ha afectado? Venga, llevo 20 minutos en 300 metros de recorrido. Muchas gracias, ahí estamos escuchando pues la ciudadanía que se ha visto afectada por toda esta situación que se registra en la vía Cota, como les indicamos. La vía Cota, que colisionó, pues contra el cual colisionó un vehículo, lo que ha generado toda esta afectación vehicular. Pero vamos a seguir hablando con los conductores para que precisamente conozcamos cómo ha afectado toda esta situación. La localidad de Subacá. Buenos días, ahí estamos viendo algunos que ya se dirigen hacia sus bajos. Se ven afectados con toda esta situación. Caballero, buenos días. En directo para arriba a Bogotá. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha visto el trancón hasta el momento? Siempre he estado trancado acá. Siempre he sido así. ¿Era necesita llegar a su destino? ¿Desde qué hora salió de su casa? Pues hoy no madrugue tanto porque no tengo el pico y placa, pero cuando madrugo me toca igual. Y faltando el vino. Muchas gracias. Ahí estamos escuchando todas esas referencias por parte de la ciudadanía que se dirige en sus vehículos, en sus diferentes destinos. También el transporte público que se ha visto duramente afectado con toda esta situación que se presenta aquí en la localidad de Subacá. Pues algunos deben tomar rutas alternas para llegar a sus diferentes lugares de destino. La vía se presenta pues hacia el municipio de Cota, kilómetro 4, es donde se registra toda esta situación a esta hora de la mañana. También diferentes actores viales que avanzan a esta hora por este punto de la ciudad de Bogotá. Paso lento a esta hora de la mañana por este importante corredor vial de la capital del país. Vamos a seguir hablando con ellos. Los ciclistas caballeros, buenos días. En directo para arriba de Bogotá. ¿Cómo ha visto el trancón a las que se dirige en su bicicleta? Es normal aquí. En el trancón siempre. Allá casi todos los días. ¿A qué hora necesita llegar a su destino? Yo salgo, perdón. ¿A qué hora necesita llegar a su destino? Yo salgo, siempre me llevo una hora en la bicicleta. Muchas gracias, que le haya bien. También estamos viendo como diferentes personas también tienen sus alternativas para llegar a ese punto. Así que si ya sabe, si va a salir hacia ese lugar, tome precauciones, vías alternas y salga con tiempo. Pues a esta hora se registra toda esta situación en la vía Cota, Bogotá. Kilómetro 4 en específico, donde este vehículo colisiona con este poste de la luz. En la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.